No conozco a nadie que use Excel y que no ame las tablas dinámicas, pero hay dos comportamientos de las tablas dinámicas que pocas personas saben reconocer e incluso pocos saben resolverlos. Por ejemplo, tienes tus datos, haces tu tabla dinámica, pero tus datos cambian, o más bien, eliminas datos de la tabla dinámica y luego la tabla dinámica sigue mostrando esos resultados. Ahora, si tú mandas un archivo a otra persona, esa persona fácilmente puede restaurar tus datos. Entonces, si tú quieres únicamente que vean la tabla dinámica sin acceder a los datos de origen, que suele suceder, entonces sigue en este video. Si vas a entrar en el mundo de las tablas dinámicas en Excel, es importante y obligatorio que entiendas estos temas. Por ejemplo, ¿qué es la caché o la memoria caché? ¿Qué sucede con los elementos eliminados de un rango? ¿Qué pasa si tú compartes el archivo y tiene una tabla dinámica? ¿Manda los datos o no los mandas? ¿Y qué sucede también si tú quieres mandar una tabla dinámica, pero no quieres mandar los datos? Vamos a ver. Aquí tenemos una hoja que se llama datos. Vamos a convertir este rango en tabla. Simplemente eligiendo una sola celda, presiono Control-T, confirmo que la tabla tiene encabezados, aceptar. Y aquí tenemos ya una tabla. Vamos entonces a insertar una tabla dinámica con base en esta tabla. Me voy a la ficha Insertar, Tabla Dinámica. Vamos a hacerlo desde una tabla o rango, que es la que está aquí en color rojo. Vamos a elegir Hoja de Cálculo Existente, Ubicación. Me voy a la hoja Tabla Dinámica, que está en blanco. Elijo esta celda, Aceptar. Vamos a hacer una tabla dinámica. Tomaremos el tipo. Movemos el campo Tipo a Filas y luego Cuesto Total a Valores. Eligiendo una celda de la tabla dinámica, me voy a Analizar Tabla Dinámica. Le digo Insertar Segmentación de Datos con base en Tipo. Aceptar. Y aquí puedo filtrar la tabla dinámica con base en la selección del segmentador. Ahora, ¿qué sucede si yo elimino algunos tipos de mi origen de datos? Vamos a ordenar la tabla por tipo. Doy clic derecho, Ordenar, de la ala Z. Y fíjate bien, voy a eliminar un tipo. Eligiendo esta celda, presiono Alt, flecha abajo, se despliega el filtro y voy a elegir 1001 y 1002. Aceptar. Presiono ahora, Control Shift hacia abajo, clic derecho, y vamos a eliminar filas de la hoja completa. Quito el filtro, Control Shift L, me regreso a la tabla dinámica, clic derecho, actualizar. Fíjate bien que, como eliminé 1001 y 1002, ya no aparece. Hasta aquí, pareciera que todo está bien. Sin embargo, bajo en el segmentador y me muestra los elementos eliminados, 1001 y 1002. Los elijo, pero no filtra nada, porque ya no existen acá. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo elimino valores de acá, me siguen apareciendo. Yo no quiero que aparezcan, pero además, si yo hago un filtro acá, en la tabla dinámica, me siguen apareciendo 1001 y 1002. Aquí entra el concepto de caché en las tablas dinámicas. La caché es un espacio en memoria que usa Excel para guardar los datos del informe, pero esos datos, si yo elimino información de el origen, la caché me sigue almacenando la información. No como tal los datos, porque si yo filtro 1001 y 1002, no me muestra nada. Pero sí que los muestra en el filtro. Vamos inicialmente a ver qué pasa con los elementos en el segmentador. Elijo el segmentador, clic derecho, y elijo hasta abajo configuración de segmentación de datos. Y aquí, fíjate bien, voy a marcar, ocultar los elementos que no contienen datos. Aquí dice, indicar visualmente elementos sin datos, mostrar elementos sin datos al final, o mostrar elementos eliminados del origen de datos. Estos tres están activados y me permiten, una, mostrarlos, y otra, mostrarlos al final. Otra vez, doy clic derecho, configuración de segmentación de datos, y simplemente, fíjate bien, oculto los elementos que no contienen datos. Aceptar, y ya no aparecen, aquí, ni arriba, ni abajo. Pero, fíjate bien, me sigue apareciendo los elementos 1001 y 1002, a pesar de que aquí ya no existen. Aquí le dijimos al segmentador que no quiero mostrar los datos eliminados. Ahora, tenemos que decirle a la tabla dinámica que no quiero guardar la caché. Doy clic derecho, en la tabla dinámica, opciones de tabla dinámica, datos, y tenemos aquí, mantener los elementos eliminados del origen de datos. Y luego dice, número de elementos que desea conservar. Automático. Le decimos, ninguno. Aceptar, clic derecho, actualizar, y los datos ya no aparecen, 1001 y 1002. Aquí vimos, la caché, y elementos eliminados. ¿Qué pasa si yo quiero compartir este archivo? Pero no quiero compartir la información, quiero compartir solamente la tabla dinámica. Me voy acá a datos, y por ejemplo, puedo hacer un filtro también por canal de ventas. Muevo canal de ventas a columnas, elijo el segmentador, lo borro, e inserto otro segmentador de canal de ventas, nada más. Listo. Si yo quiero compartir esta tabla dinámica, pero no quiero mandar los datos, lo que puedo hacer es lo siguiente. Doy clic derecho en la hoja tabla dinámica, mover o copiar, al libro, nuevo libro, crear una copia, aceptar. Ahí tengo la tabla dinámica, puedo filtrar, sin problema. Entonces, hago esto, y puedo pensar, no pasa nada, mi información no está acá, si la tengo en el archivo original, aquí está, y en el archivo nuevo, solamente tengo una hoja, no tengo los datos. Pero, ¿qué crees? Si tú mandas esta tabla dinámica, la gente puede restaurar tus datos de una forma muy sencilla. ¿Cómo? Simplemente dando doble clic en un elemento de la tabla dinámica. Por ejemplo, damos clic aquí en el total general, bueno, doble clic, y fíjate bien que se restaura la información completa de la tabla dinámica. Pero tú no quieres eso, ¿verdad? No quieres que se restaure. Entonces, fíjate bien, voy a borrar, más bien voy a cerrar este archivo, control F4, no quiero guardar, me voy acá a tabla dinámica, y fíjate bien, doy clic derecho en la tabla dinámica, opciones de tabla dinámica, datos, y tenemos estas dos opciones. Primero, voy a deshabilitar, habilitar, mostrar detalles, aceptar. Con eso, si doy doble clic, no puedo restaurar la información. Hasta ahí, qué bien, pero, ¿qué tal si alguien experimentado entra a las opciones y la vuelve a marcar? Tienes razón, esto es para alguien que no sepa cómo habilitarlo, pero espera, me falta algo por mostrarte. Voy a marcar entonces aquí, habilitar, pero, fíjate bien, dice guardar datos de origen con el archivo, es decir, yo puedo compartir el archivo y no compartir el origen de datos, para que no lo restauren al dar doble clic. Desmarco la opción para que los datos no se vayan con el archivo, aceptar, y otra vez muevo la hoja a un nuevo libro, nuevo, crear una copia, aceptar. Presiono F12 en mi teclado y aquí en el escritorio voy a guardarlo como libro 5, guardar, cierro el archivo, control A, abro otra vez el archivo, el libro 5, ahí está, abierto, habilito contenido, y una vez abierto, doy doble clic y me dice el informe de tabla dinámica se guardó sin los datos subyacentes. Utilice el comando actualizar datos para actualizar el informe. Bien, aquí, si tú mandas la tabla dinámica, no puedes restaurar los datos, pero, algo que tal vez no nos guste, es que si simplemente le damos clic en actualizar, con eso, ya podemos ver otra vez los datos. Entonces, aquí, tú decides si vas a mandar una tabla dinámica sin los datos, debes estar consciente que los datos igual se pueden restaurar dando doble clic. Entonces, la solución o la opción puede ser que tú desmarques aquí, habilitar, mostrar detalles, para que no se puedan mostrar los datos o no se pueda restaurar. Muy bien, obviamente, quien tenga experiencia en tablas dinámicas, va a ver la manera. O, si tú dices, sabes que no quiero que nadie restaure mis datos, pero tampoco los quiero mandar, entonces, simplemente, manda el archivo como formato, no lo mandes como tabla dinámica. El dar doble clic en una celda y que se restaure la información, me suena mucho a lo que vimos en Power BI. Cuando tú le dices en un visual, exportar datos a un CCB o a Excel, te manda la información de donde viene el resumen, te manda los datos para que los analices en Excel. Esto es muy parecido, restaurar la información de la tabla dinámica. Y ahora que ya sabes esta información, estás en el top de personas privilegiadas que saben esto. Ahora, tú ya sabes cómo manejarlo. Cuando tú compartas el archivo, cuando elimines datos o cuando alguien elimina datos y cuando digan oye, ¿por qué en el filtro me siguen apareciendo datos eliminados? Ahora ya sabes cómo solucionarlo y dar soporte de tablas dinámicas. Y por favor, no seas egoísta y comparte este conocimiento con tus compañeros de trabajo. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Tégala muy like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor, comparte este video porque es importante que todos sepamos esto antes de trabajar con tablas dinámicas en Excel. Mi nombre es Sergio, te agradezco por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.